¡Tacos! ¡Salsa! ¡Guacamole! ¡Tatote! ¡Es que me dan miedo! ¡Vamos! 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 Te amo Te amo también, pero siempre estás con tu amigo No todo el tiempo ¿Cierto? ¡Cierto! ¡Oh, Dios mío! ¿Sí? ¿Dónde vas? ¡Déjame! ¡Mamá, voy a la playa! ¡Ponte el bloqueador! ¡Ok, mamá! ¡Deja nada más te pongo aquí! ¿Tengo blanco, mamá? No, estás bien, eh ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo? Estaba dormido, po La verdad me gustaba otra persona Espera, no te tomes a mirar Amor, no te preocupes No te preocupes, mi amor Lo voy a esquiar sin casco no vas El nombre de tu prima se aventó muy confiadito ¡Muerto! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Ah! ¡Ya! ¿Puedo intentar? A ver Oigan, hay una distancia ¿Ya llegamos? No, todavía falta un rato ¡Llegamos! ¿Run service? ¡Run service! 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 ¡HOMBREES! ¡ANDY, me pasas Mikers! Emro ¡AH! ¡EMOR SOVIER! ¿Por qué las mujeres siempre hacen esto en Vine? Hola Vine Vine ¿Viste el partido de México contra Holanda? Holanda ganó Pero Puca no era penal No Pero vamos joven, ¿qué onda más? ¿Cómo estás? Ya güero Dan Ay verga hermano güey, ¿cómo estás güey? De huevos, cabrón, cállate Voy por el periódico No, no, no vas a ir, ¿sabes qué? Al no ver tu prima Estoy en un coche, cuarto Por eso se falta, no hace daño Dos más, están bonitos, funciona, funciona Sirve, ¿por qué no? Está chula Ya vámonos, estoy listo ¿Puca de a Julieta? Ya llegó tu Romeo chiquita Ay Yo por México me aviento de paracaídas ¡Woo! ¡Gracias, mi querida! ¡Muchas gracias! ¡Que te calles, simpátil! ¡Muchas gracias! ¡No soy paciñón! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿No, no, no! ¡No, no, no, no! Listo, si No, 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 no Bebe, que charlo Que pico, güey Hay que hacer algo, épico Mom's calling Juan Pablo, mom's calling Trae chicle Tiene chicle Vale bebe, te amo, vale No voy a colgar a princesa Bueno, puta gol barramera 30.000 seguidores Marco 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 No, otra vez no Compren sus globos aquí en la iglesia Enfrente Güey, Dani, ¿puedes sigo en mi teléfono, por favor? Dani, ¿cómo va mi teléfono, güey? Güey, ¿qué estás haciendo? Quédate a dormir Güey, ya te dije que me tengo que pasar por mi hermana, güey, tengo que ir al aeropuerto, tengo que ir al super mañana, güey, tengo que ir a comprar Descansa, Rix Güey, ¿puedes quitar la música? ¿Puedes apagar el aire? Oye, güey Oye, güey, ¿qué? Oye, güey, ¿qué, cabrón? No, hizo que se me vean las chichis O acá, ¿no? Chido Salgo de la chinga de todos los pinches No te muevas ¿Pero cómo? Hola, ¿qué están jugando? ¿Tú qué crees, imbécil? ¡Pagamos! Vengo, está bien estúpido Cuando tapas el baño de tu casa Ma, tapé el baño Es de alguien más De repente iba manejando y me cayó una maldita piedra del segundo piso ¡No la super vía! Disculpe, ¿habla español? I'm Spanish, yeah Yo hablo un pequeño Tu pinche pendejo Yo más ¿Cómo es que se lo voy? Por favor, traigo una botanita ¡Quítate! ¡Quítate, mamá! ¡Una, dos, tres, más! ¿Ya? ¿Ya? Sí ¿Quedó bien? ¡Stephani! Es que arruinaste todo Bucca, me voy a preparar unas cacas, ¿eh? Traeme puta comida They call me the war I don't know why Practicing my gunshots Puta, ahora sí me mochan las papas de ayer, güey Qué rico, qué... Mejor unos tacos, ¿no, güey? Te presento Santa Virgen del piso del Metro Hidalgo Así es tu cara, mi amor Es mi novia Cierra los ojos Que siente cada uno Cuando alguien te escupe ¿Realidad? ¡Qué pedo! Creo que me escupiste, pero no importa ¿Cómo te sientes? ¡Hijo de...! Mira, Juanpa, me dieron un perrito Pero no sé si es hombre o mujer Toma Solo hay una forma de saberlo ¡Estaciénete, estaciénete! Juan Pablo, te me vas para la cama Pero en ese instante Más, son vacaciones, tranquila A mí no me haces la tonta Tú entras de mañana y descupe ¡Vétete ya! ¡Para ya! ¿Me da mi mea? ¿Cómo? ¿Y no me da mi mea? ¿Perdón? ¿Y no me da mi mea? Sí Sí ¡Tú lo mataste! ¡Oh, a ver! ¡A desayunar! ¿Te hay un monstruo gratis? ¡Ah, güey! How to turn mexican Make some salsa verde Graboiro, salsa verde Eat it ¡Arriba! ¿Oye, ya llegué? ¿Quién eres? ¡Ah! Te rifaste en el partido, güey Sí Ya sé Ya sé Jugaste muy... ¡Sí! ¡Mijito, puedes venir! ¿Qué pasó, ma? ¡Juan Pablo! ¿Me cambias el input, mi amor? ¡Juan Pablo! ¡Ew! ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué hará?! ¿Qué? Tú grites Pero tú me... Yo no te llame ¡Uuuh! A ver, no entiendo Instagram, fotos Vine, video No puedes corromper el código El código ¡Ah! ¡He's gonna find us! ¡He's coming! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡He's following me! How to be awkward ¡Woooh! 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 ¡Isao! ¡Isao! ¡Aaah! ¿Cómo come la gente normal? ¿Y la gente que tiene brackets? ¡Ay, qué duro la verdad! ¡Ya tengo mi cuenta! ¡A través! ¡Woooh! Voy por el periódico ¡No! ¡No! ¡No vas a ir! ¿Sabes qué? ¡Al marido de tu prima! ¡Lo usaron en un coche! ¡Muerto! La luz Lo padrón de la guerra civil, viejo Es falsa, tres dólares Demonios, pensé que era más valioso Era un chantaje O sea, papá, fue mi cumpleaños, güey Me compré un carrazo, güey, güey Ahí está mi cachecito Va, voy al mar No, no vas a ir Ahí van a arrojar, el mar está picadísimo Además, el chico de la casa se metió Gané Gané People have been asking How do you ban without your hands Pretty, pretty simple Using your Me caga y me caga la gente que estroloda así Tienes que dejar salir los mocos Si no, ¿de qué sirve? Huevo, chinga Estas mamadas, sí sirven Clase de mate Jóvenes, dos más dos, cuatro prof Examen de mate, dos más dos es igual a cuatro Calcula la masa del sol Venga, prof, chingas The consequences of the video Ahora, Jorjito, usa gorras Eres un naco, güey Tus celos alimentan, niego Si, si ya saben cómo es ¿Para qué me invitan? Aaaaaan Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah